¿Por qué? Susto tengo, dice. Ah, que tienes un susto. Sí. ¿Tú viste algo, Brígida? No. ¿No recuerdas si lograste ver algo que te haya espantado? Es como una bruja. ¿Es como una bruja? Sí. ¿Brígida? Cuando hago así, me voy a... Ahora va al quesillo, tía. Sí. Ya las memeritas están así como crujientes, tía. Aquí estamos dentro de las montañas y como siempre traemos hoy una bonita ayuda. Todo por aquí estamos iniciando este recorrido y aquí es donde vive nuestra gente. Lugares muy alejados, lugares donde abunda mucho el frío y lugares donde nuestra gente necesita de alguna ayuda. Gracias por acompañarme a un nuevo video. Ahí logro ver a unas pequeñas y van con una tía. Ellos andan dentro de aquí de las montañas. Lo más seguro es que ya fueron a recolectar las flores. Voy a salir adelante para platicar con ellas. Buenos días, buenas tardes. Buenos días. ¿A dónde se van, tía? ¿O fueron por la flor? No, vamos a vender flor. ¿Andan vendiendo la flor? Sí. ¿Y con de it ande? Dice que vamos a buscar nuestra flor. Dice que vamos a vender nuestra flor. ¿Cuál es tu nombre, nena? Yesenia. Yesenia. Brígida Velasco. Brígida. Hola, Brígida. Hola. ¿Tiene algo, Brígida, Yesenia? Sí, está enfermo. ¿Qué es lo que le pasó, Yesenia? No sé. ¿No se sabe qué es lo que pasó? No. No, 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 no. No, no, no. La otra, la mamá, me pasó algo, no sé qué me pasó. Y me caí de la pisa. Me caí, pues. ¿Te golpeaste la cabeza, Brígida? Sí. ¿Y de allí ya no quedaste bien? No. Y me caí del piso. ¿Fuiste con el doctor, mija? Sí. ¿Y el doctor qué es lo que te dijo? Mi mamá le dijo. Porque susto tengo, dice. Ah, que tienes un susto. Sí. ¿Tuviste algo, Brígida? No. ¿No recuerdas si lograste ver algo que te haya espantado? Es como una bruja. ¿Es como una bruja? Sí. ¿Brígida? Cuando hago así, me volteo en mi terreno y no hay nadie. O sea, tú volteas y ya no hay nadie, pero sientes que hay alguien cerca a ti. Sí. Y vi dos personas. ¿Tú viste dos personas? Sí. Me jalan. O sea, te jalan. ¿Y eso es a cualquier hora o es por las noches, Brígida? Por las horas. ¿A cualquier hora? Sí. Pues acabo de llegar, te voy a ayudar, Brígida. Ahorita hay un video que se está haciendo, hay mucha gente que nos está viendo. Ellos también nos van a recomendar muchas cosas para ver qué es lo que tienes. Una pregunta, tía Brígida ya se retiró. Sí. Ella se siente muy enfermita. Sí. ¿Qué tiempo tiene que Brígida está así? Tres meses tiene. Tres meses que la niña está así. Ella, ¿cuántos años tiene, tía? Tiene 11. ¿Tiene 11 años? Sí. 11 años. ¿Cuál es su nombre, tía? Francisca Morales Ramírez. ¿La han llevado a curar, tía? Sí. Pero sigue igual, ¿verdad? Sí, sigue igual, igual nada. No se quiere más y un poco, nada. Hay que ver la forma de curar a la pequeña, ya que pues es una niña apenas que va creciendo y debe disfrutar tanto estos paisajes que tenemos aquí, muchas cosas. Sí. Y hoy yo acabo de llegar, traigo una ayuda, tía. Gracias, tía. Esta ayuda es de parte de nuestros paisanos que están en Estados Unidos y de más gente que anda en otros lugares del mundo, tía. Sí, creo, muchas gracias, tía. Gracias por recibirla, tía. Ya ahorita, pues las voy a acompañar. Sí. Gracias, tía. Yesenia. Yo le daba más. Primero Dios, tía, gracias. Sí, Dios le daba más. ¿En qué año vas, Yesenia? Ya tengo nueve años. ¿Nueve años? Sí. ¿Tu mamá se salió a trabajar? Sí. ¿Y se quedan? ¿Ella es tu abuelita? Sí. Está bien, Yesenia. Ah, pues ya me encontré a tía Francisca, Yesenia y a Brígida está muy mal. Sí, tía. Un vaso de té. Gracias, tía. Tía Francisca, mire, ya estamos aquí en su casa. Ahí Brígida pidió descansar, tía. Ahí la vamos a dejar tantito. Mientras, favor, de recibir el pan, tía. Ay, muchísimas gracias, tía. Es el pan, quesillo. Sí, tía. Yo le voy a ayudar más, tío. Gracias. Sí, Yesenia, gracias a ti que me están recibiendo. Qué bueno que sigas acompañando a la abuelita. Se van acompañando entre ustedes. Gracias, tía. Yo la sigo acompañando, tía. Tía Francisca, Yesenia, gracias, eh. Muchas gracias, Yesenia. Con cuidado, porque está bien caliente. Ahí está el tejocote. Sí. Lugares hermosos donde el tejocote no puede faltar. Sí, Yesenia, a sus años, está sirviendo esto y ayudando aquí a la abuelita. Ahí se queda en la mesa. Y tía Francisca, pues, está con su comal. Sí, su mamelita ahorita. Está bien, tía. Vamos a morzar. Gracias, tía. En lo que yo pueda ayudar, créanme que aquí estoy, tía, para ayudarlas. Sí. Y de Brígida, lo menciono, Brígida está tomando un descanso, pidió descansar. La niña... Es que está malo. ¿Cuántos años tiene Brígida, tía? Tiene 12 años. A sus 12 años, Brígida se siente muy enfermita, tía. Y ella ya ve que... Tiene 11. ¿11 años? Ah, 11 años. Y ya ve que ella comenta que siente que alguien le habla. Ya tres meses que tiene enfermo. ¿Qué cosa pasó? Porque no está malo. Y un ratito lo agarró la enfermedad. Hay doctores, hay curanderos, tía. Sí. No se preocupe, que va a haber solución. Sí, gracias, tía. Sí, tía Francisca. Le ayuda a Dios nosotros. Primero Dios. Sí, primero. Primero Dios. Gracias a ustedes. Sí, tía. Ajá, que nos están ayudando. Para eso estamos de aquí, tía. Sí, muchísimas gracias. Sí, tía. Muchísimas gracias. Mi hermana quería una bicicleta, pero... Hace mucho tiempo, pero mis papás no tenían dinero. Y yo quería un computador. Yo quería una computadora porque no hay clases. Lo que Brígida quiere es una bicicleta. Quiere ella una bicicleta. Y a ti te hace falta una computadora, Yesenia. Y en una segunda visita va a venir la bicicleta ahí para Brígida. Ajá. Y va a venir la computadora para que la puedan ocupar. Ajá. Primero Dios, van a recibir. Ajá. Adelante, yo las acompaño. Aquí de este lado está mi taza. Y muchas gracias, Yesenia. Brígida. ¿Qué? ¿Puede recibir? Sí. ¿Puede ya tomar tu té? Sí. Eh, ya aquí voy a estar con cuidado que está caliente. Gracias a Dios que me vienen a visitar. Muchísimas gracias que voy a recibir mi pan. Tía Francisca, reciba. Sí, muchas gracias. Otra vez Brígida pidió irse a descansar, tía. Gracias, tía. Con permiso. Ahora tomaste, tía. Yo también voy a darle la probada, tía. Muchas gracias, tía Francisca. Sí, gracias a un favor. Yesenia, provecho, eh. Provecho. Está muy sabroso el té de tejocote, tía. Provecho. Voy a hacer una salsita de tomate. Está bien, tía Francisca. Ahí está el tomatito. Ajá, sí, el tomatito. Los tomates de milpa, tía. Sí. Pues ya cayeron al comal. Sí. Y le voy a hacer una salsa de chile para que vamos a morcer. Para que pique, tía chica. Gracias. Ahí están. Sí. Acaba de llegar la mamá de Brígida. Y con ella también vamos a platicar. Está ayudando aquí a tía Francisca. Las dos, tía, están apuradas. La mamá de Brígida acaba de llegar. Se fue a trabajar, pero ya está con nosotros. Una pregunta, tía. ¿Cuál es su nombre? Arnonza. ¿Qué más le ha dicho Brígida sobre lo que ella tiene? Pues dice que alguien le está persiguiendo atrás de ella. Y cuando viene algo atrás de ella, dice que le agarra. Y ella grita cuando le agarra. Ella grita. Ajá. Grita ella. ¿El doctor qué es lo que le da a Brígida? Oh, nos dijeron que tiene susto, es lo que dice el doctor también. Que tiene un susto. Ajá. ¿Pero el doctor qué le da a Brígida para que lleva algún control? Ajá, está llevando su tratamiento. Lleva un tratamiento. Ajá. O sea, Brígida toma pastillas. Sí, está tomando pastillas. Dice ella que alguien le está hablando atrás de ella y dice que... Brígida, Brígida, vente, vamos, vamos. No, dice ella, no, dice, deja, voy a decir mi papá. No, no le dice nada porque si no le voy a hacer algo a tu papá o a tu mamá. Le dicen las que están hablando atrás de ella. Esas voces que escucha Brígida. Ajá, esas voces que está escuchando atrás de ella, dice. Y de ahí grita ella y dice, se quita de hablar y ya se queda quieto, ya se va a su aire. La sigo acompañando, tía, gracias. Ajá, sí, a usted también, gracias. Sí, tía. Ah, tía Francisca, qué rápido para hacer la salsa, tía. Sí. En lo que me asomé afuera del campo, usted mire qué rápido, preparó la salsa, tía. Sí, estoy roturado. Está bien. Se va a estirar el campo y luego lo de las flores. Sí. Y además, aquí está, estos van a ser memelitas, ¿verdad, tía Francisca? Sí, aquí estamos haciendo memelitas. Ah, muy bien, tía. Órale. Ya hay que darle vuelta porque si no se queman. Sí. Por algo, en algunos lugares se le llama picaditas porque se le pica tantito con la yema de los dedos, Yesenia. Unas deliciosas memelas. Sí, tío. Ya picó una, ya compuso una y ahí están las otras. ¿Le gustan las memelitas? Sí, Yesenia, gracias. Muchas gracias. Ah, y tía Francisca está poniendo el asiento. Esa grasita como mantequita que le da un sabor muy especial a las memelas. Alguien me puede preguntar, bueno, Guarache, ¿de dónde sale el asiento? Sale de los biuses, del puerco, del puerquito. De ahí viene saliendo. Ahora va al quesillo, tía. Sí. Híjole, y es que el comal está bien caliente. Sí. Ya las memelitas están así como crujientes, tía. Tía Francisca, me da mucho gusto, yo la estoy acompañando de veras. Sí. Y ahí con el caso de Brígida. Le voy a poner salsa. Ah, ¿de una vez, tía? Órale. Esa salsa tiene un color muy bonito, tía Francisca. Era por el color de los chiles, ¿verdad? El canario. ¿El canario? Sí. ¿Cómo qué? Con tomatillo de la milpa. Va a picar, ¿verdad, tía? Sí. Ahí van quedando las memelitas. Y bien preparados aquí por tía chica. Sí. Bueno, aquí ahorita tiene cubate, cubate, bataquita ahorita. Siéntense para que comen, porque ya es tarde para que coman, ¿sí? Gracias, Yesenia. Noté que hablaste del mixteco, Yesenia. Sí lo puedes hablar igual que la abuelita, ¿verdad? Sí. Ah, felicitades, Yesenia. Yesenia lo habló un mixteco que ya nos está invitando a compartir el pan y la sal aquí en su bonita mesa. Vamos a sentar a almorzar, tía. Muchas gracias, tía Francisca. Una pregunta, tía. ¿Su esposo dónde se encuentra? No, es que se murió. ¿Falleció el tío? Sí, ya se murió. ¿Se enfermó, tía? Sí, se enfermó. Hijo. No, no, cuando se murió. Gracias, tía. Sí. Qué bueno que me encontraron contra Dios también. Muchísimas gracias le doy porque Dios le va a ayudar más para que nos ayude. Primero Dios, tía Francisca, gracias a usted por estarme recibiendo aquí en su casa, tía. Sí. Gracias, tía. Sí. Brígida, ¿vas a comer? No. ¿No te da hambre? No. ¿Qué es lo que comes, Brígida? Nada. ¿Nada? ¿No te dan ganas ni de comer, Brígida? Hasta el hambre se te fue Créeme Brígida Que pronto vas a poder comer bien Así como comes Yesenia Te gustaría que yo te trajera una bicicleta ¿Verdad? Yo te la traigo en una próxima visita Brígida Ya casi nos vamos a ir Ya ahorita estamos conviviendo con ustedes Te voy a dejar una ayuda A ti, a tu hermana A tía Arnulfa y a tía Francisca Y ya luego nos vamos a ir Bueno Muchísimas gracias Voy a recibir mi alimento Provecho tía, provecho Muchísimas gracias que Dios le bendiga Gracias, provecho Yesenia Brígida otra vez se volvió a ir Se cansa mucho ella Tía Arnulfa, espero que te agradeces Para que ya esté conviviendo con todos nosotros Con permiso yo voy a recibir La memela Esta la voy a agarrar tía Gracias tía, ahí voy Las memelas que son muy tradicionales No tía Esta salsa Sí tía, gracias Si te gustan porque Una comida sencilla Muchas gracias Tía Por ahí viene otra vez Yesenia Tía Francisca Fueron juntar algo ellas Yesenia Estas las fueron a juntar de aquel lado ¿Verdad? Sí Órale, ahí están Muchas gracias Yesenia Dice que fuimos a juntar manzanitas y que coman gracias a Dios Muchas gracias Yesenia Muchas gracias Yesenia Tía Francisca, muchas gracias tía Gracias tía Un poco Sí tía De las manzanitas De las manzanitas Muchísimas gracias Usted también que le ayuda a Dios Primero Dios Primero Dios tía Gracias Que le ayuda más Está su fuerza y su valor para que nos cuidan nosotros pobre Primero Dios tía Sí Tía Francisca, ahorita ya vamos a pasar La ayuda ya está colocada para que la reciban Por favor tía Gracias a Dios Quise decir tío Que Dios que le bendiga Y que le dé muchas 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 Muchos tiempos De vida Muchas gracias Yesenia Me asombra como estás conservando El mixteco Yesenia Gracias Y ya vamos a pasar por lo de la ayuda La ayuda de la que le estaba mencionando Aquí a tía Francisca Aquí a Yesenia Aquí está colocada Se la estamos entregando Sinceramente no traje ropa para todas Pero una próxima visita queda pendiente esto Y muchas cosas más En la cual yo no voy a tardar para regresar Y entregarle ropa ya a tía Arnulfa Y a las niñas Ahí están ellas Mientras le voy a pedir a tía chica que se mida su ropa Tía Francisca Favor de recibir estos mil pesos tía Muchísimas gracias Voy a recibir Dios que le va a ayudar más Dios que te bendiga en el camino también Muchas gracias tía Muchísimas gracias Dios le va a dar más Primero Dios Dios le va a dar más Que bueno Muchísimas gracias Amén tía Con permiso tía Francisca Voy a pasar con tía Arnulfa Tía Arnulfa Favor de recibir estos mil pesos tía Bueno Muchísimas gracias Sí tía Arnulfa Muchas gracias a ustedes por recibirme aquí Permiso voy a pasar con Brígida Brígida Favor de tomar estos mil pesos Ahí te los dejo Y ya vamos a ver la forma para que ya sanes Para que ya no veas cosas y ya estés bien Yesenia A favor de recibir estos mil pesos por favor Gracias tío Que Dios le bendiga Muchas gracias Yesenia Voy a regresar pronto Ahí con el pendiente de bicicleta y computadora Y suéteres y calzado Con permiso Tía Francisca Tía Arnulfa Con permiso Aquí me voy a despedir ahorita De las personas que están viendo este video Con permiso tía Ya vengo Sí Muchísimas gracias Dios le va a ayudar más Gracias Que nos cuidan ustedes Muy pronto voy a regresar tía Con permiso Sí Sí tía Arnulfa Gracias De veras en este rincón De las montañas Cuántas cosas suceden Uno queda impactado Se hace uno el fuerte Al ver a los pequeños Al ver a la pequeña Brígida Cómo está ella Padeciendo un mal Y en el cual debe tener alguna solución En un próximo video Esperemos que Brígida ya esté mejor Voy a regresar pronto Para traerle sus cosas a ellas Gracias Claro Ahí vamos llegando Donde las nubes acarician la montaña Gracias